Buenas noches a todos los aquí presentes. Para empezar este acto, decir que hoy es un día de enhorabuena, y lo es porque tenemos una, gracias al libro que presentamos, una nueva vía para el enriquecimiento colectivo, dado que lo que tenemos es un libro en el que se ayuda mucho más a hacer accesible el conocimiento del que ha podido hacer acopio la humanidad a los componentes de esa humanidad. Todo parte de la filosofía, que el propio Sergio Stuparich dice que la filosofía es precisamente la forma de abordar todas las cuestiones trascendentales. También Sergio lo que hace es, una vez nos ha hecho este recorrido intenso y extenso a un tiempo, es hacer una serie de proyecciones a futuro de lo que él piensa, teniendo los datos que tiene que puede ser el mañana. Yo tuve oportunidad de leer y escribir un artículo sobre este libro en el que dije que lo que ha hecho muy bien es ofrecernos de una manera muy divulgativa, muy interesante, algo que es complejo, intrincado y que históricamente se nos ha dado de maneras segmentadas. Y bueno, hecha esta apreciación y esta introducción, quiero presentar a las dos personas que hoy nos acompañan, que no son ni más ni menos que el profesor Héctor Martínez Sanz, un tertuliano y colaborador habitual del espacio en Irán, editorial con la que tiene una serie de libros. Y por último, tenemos, que hablará después para rematar, nada más ni nada menos que al hijo del autor. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Ivo. Buenas noches, Sergio. Como muy bien ha dicho Diego, Sergio y yo somos hermanos filosóficos, aunque uno allende de los mares del otro. El hecho de que los filósofos primeramente se reconocen humildemente como personas ignorantes, como personas que simplemente persiguen el saber, porque primeramente, como hubiera dicho muy bien Sócrates, aquel sólo sé que no sé nada, aquel reconocimiento de la ignorancia con el que se enfrentó a Atenas y que le costó la vida, precisamente, Martínez por la causa de la filosofía. Yo para el libro de Stuparich, a mí me gusta mucho crear la línea, yo por lo menos cuando doy clase de filosofía, crear lo que llamo leyendas filosóficas, no solamente filosóficas, científicas, leyendas del pensamiento, en lo que son las grandes intuiciones que han tenido determinadas personas y que demuestran esa cierta maravilla del hombre que muy comúnmente no vemos en el día a día. La primera maravilla, que siempre le cuento yo a mis alumnos, es lo que ellos comúnmente conocen como el paso del mito al loco, que pareciera que una noche éramos todos mitológicos y creíamos en los dioses y al día siguiente todos éramos racionales y creíamos en las leyes de la naturaleza. Hay otro fenómeno, que a mí también, otra de las leyendas filosóficas, que a mí me gusta mucho, es esta fantasmagoría que se ha creado con respecto a las pirámides de Giselle, sobre todo en lo que es en la cultura occidental, el hecho de que nosotros no sepamos cómo demonios construyeron las pirámides, porque tendemos a pensar siempre que el pasado como que eran más tontos que nosotros. Tenemos esta línea historicista, esta línea de considerar siempre el pasado como menos preparado que nosotros y por lo tanto menos sabios que nosotros. Y a lo largo del siglo XX hemos podido comprobar cómo el ser humano ha demostrado esa vertiente pesimista que hay sobre él en el sentido de la cantidad de destrucciones, muerte, esa capacidad racional de destruir a su semejante, porque en realidad el ser humano es el único que es capaz de exterminarse a sí mismo. El ser humano, sin embargo, ha demostrado esa capacidad destructiva en la medida en la que ha ido evolucionando su capacidad tecnológica, que es donde más o menos ya va aterrizando el libro de Sergio Stuparitz. Es decir, en la época moderna, en esa época de las telecomunicaciones, en esa época del Internet, en esa época de la robótica, en la que el ser humano, que al principio era pensado como imagen y semejanza de un dios, sin embargo, ahora, en un momento dado en el que deja de vivir, o vamos a decirlo así, vive sin dios, él a sí mismo ha cumplido ese, no por darle el toque religioso, pero sí la metáfora, ha cumplido con la tentación de convertirse en dios. Y entonces busca crear sus propias criaturas, por así decirlo, lo que es el robot, lo que es la inteligencia artificial, la inteligencia emocional, en otras criaturas que sean creación suya y que dependan de él. En realidad, podríamos pensar que el ser humano de hoy tampoco es muy distinto del hombre primitivo, simplemente ha cambiado los gadgets. Es decir, el hombre primitivo no tenía el iPhone, bien, de acuerdo, pero si nosotros estuviéramos en la época del hombre primitivo, haríamos exactamente lo mismo. Nos movemos por los mismos impulsos y somos la misma especie. Primero era el tan-tan, luego el telex, luego el fax, luego el email. Efectivamente. Pero la comunicación está ahí. A mí me gustaría dar las gracias a don Sergio Stuparich por este libro y a invitarles a todos ustedes a comprarlo y a leerlo, porque me parece verdaderamente una lectura, no ya solo amena, sino verdaderamente enriquecedora del espíritu. Muchas gracias. Bueno, yo creo que mi impresión cuando mi padre empezó a escribir este libro, yo lo he seguido toda mi vida como normalmente uno hace con su padre, una de las cosas que distingue este libro de la otra obra que él ha hecho es que este es de verdad casi prepotentemente un libro que se dedica a encapsular la sabiencia de toda la... desde cuando el hombre pudo pensar, digamos. Básicamente, con la lengua de... con el modo de exprimirse de varias novelas ha hecho este libro que viene distinguido por el modo de contar las cosas como una novela, quiere decir que es fácilmente digerible y que es fácilmente accesible a todos. No es un libro que, como yo creo que la mayoría de ustedes han estudiado, que tenemos que leer este libro en la universidad, después no lo ven, no lo votan, no lo ven jamás más, sino que este es un libro que es... que tiene una lengua y un modo de exprimirse que es colorado por alguien que ha escrito novelas que quieren afascinar, que quieren pintar con palabras un cuadro. Y no quiero nada más que decir que están muy invitados a compartir este pensiero y estas ideas que tiene mi padre y, naturalmente, discutirlas y cambiar de idea o hacer a mi padre cambiar de idea. A ver, primero fue el Homo, luego el Hombre. ¿Después del Hombre qué? Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Bueno, después del Hombre, después del Hombre, y esto lo escribí en el libro, es posible de que nosotros estemos lanzados hacia alguna meta cósmica, o sea, que nosotros estemos en vías a realizarnos de alguna manera en el cosmos y en adquirir, digamos, unas cualidades que nos permitan, digamos, que este cosmos, que es tan caótico, que es tan desconocido, peligroso, etcétera, etcétera, se vaya adaptando a nuestra, a nuestra moda de vida. Ahora, nosotros podemos llegar más adelante en el futuro como hombres, o sea, en la misma estructura que tenemos ahora, o, digamos, vamos a ir cambiando, no solamente aumentando nuestra capacidad tecnológica para defendernos de los elementos, sino que además es posible que haya un quiebre genético en nosotros, de modo de que no seamos nosotros, sino que sea otra generación, otro modo de ser hombre, otra estructura biológica de hombres del futuro, que vayan a tomar la tarea cósmica de que yo hablo en el libro, de realizarnos dentro del universo. Nosotros, con la conciencia nuestra, somos también la autoconciencia del universo. Entonces, para mí, que tenemos una misión enorme, enorme, en el futuro, que muchas generaciones en el futuro van a empezar a pensar y a realizar. ¿Cree que el desarrollo tecnológico que estamos viviendo y que se incrementará de aquí en un futuro no demasiado lejano va a redundar en mayor libertad individual o en mayor medidas de control social? Bueno, muy buena pregunta. Realmente, el desarrollo tecnológico en general va hacia mejorar nuestras condiciones de vida, mejorar nuestras condiciones de vida física, pero requiere un poco de nuestra libertad, digamos así. Según el número de carnet o el número de, digamos, de la fecha donde nacimos, o algún tipo de número, nosotros somos clasificables en los ordenadores y cada día más sutilmente, cada día más sutilmente. De modo que es concebible que en un tiempo corto más, digamos, toda la vida nuestra esté incluida en una ficha que esté a disposición de las autoridades sociales. Entonces, estaremos dependiendo absolutamente de las personas que manejan esos datos. Incluso yo pienso de que esas personas que manejan datos en la administración pública van a pasar a hacer una clase social. Sí, pero también precisamente esto de la red y de internet ha dado también mucha opción a los contrapoderes del Estado, ¿no cree? Es muy claro que sí, claro que sí. O sea, la solución no está en cerrar la internet. Ojo, es decir, es todo lo contrario a las soluciones. Es justamente lo contrario. O sea, si no hay internet, entonces sí, realmente tiene la posibilidad de un régimen autócrata. Buenas tardes, noches, don Sergio. Buenas tardes. A mí me gustaría preguntar, ¿y antes qué? Es decir, ¿qué hemos dejado o vamos a dejar en este camino? ¿Hay algún aspecto más? Bueno, nosotros hemos dejado mucho por el camino, por supuesto. Pero estamos siguiendo nuestra misión cósmica. No podemos atajar este desarrollo de la computación. O sea, hay mucha gente hoy en día que lo quieren atajar. En el libro está muy claro eso. Que quieren volver, digamos, a etapas pasadas, en donde los hombres, digamos, estaban viviendo como salvajes, o incluso a etapas anteriores a ellas, en donde los hombres no existían. Hay mucha gente que piensa así en nuestros días. Y en este segundo libro que va a venir después, lo cito eso. Y se trata sobre eso. De las regresiones, digamos así, de las ideologías modernas hacia el pasado. Bueno, pero esta cosa es inefectible. No se puede, o sea, cada cosa que nosotros nos ganamos como hombres para salir adelante, para sobrevivir, digamos, deja muchas cosas por el camino. Deja muchas cosas por el camino. Deja mucho, mucho de, por ejemplo, falta de contacto con la naturaleza, por ejemplo. Y por último, también a lo largo de sus palabras, le he oído defender la democracia, pero tanto usted como yo somos formados dentro de la historia de la filosofía. Y hay una cuestión que a mí siempre me ha llamado la atención, y es que absolutamente ningún filósofo, verdaderamente hasta el siglo XX, y podríamos decir incluso hasta que no pasa la Segunda Guerra Mundial y vemos la verdadera vergüenza que ocurre con, bueno, no ya solo con Hitler, sino también con Stalin. Posteriormente, ningún filósofo verdaderamente ha defendido la democracia. Ni Platón. Platón la reniega de ella. Aristóteles la considera, esa frase que está entrecortada hoy día, la menos mala dentro de las malas. Es decir, no la saca de las malas. Incluso el señor Jean-Jacques Rousseau, que muchas veces se le pone como defensor de las bases de la democracia, le dedica un capítulo a esa democracia inglesa, que en realidad es el liberalismo que hay, que es el sistema representativo, que en muchos casos hoy tenemos en línea con lo que decía Diego, y le dice de todo menos bonito. Es decir, también lo critica. Hay que esperar mucho hasta encontrar verdaderamente que en la filosofía se defienda la democracia como una forma de gobierno, no digamos ideal, pero sí que se pueda llevar a cabo. ¿Por qué ocurre esto a lo largo de la historia de la filosofía? ¿Por qué no se cree en el poder del pueblo? Y hoy día, sin embargo, consideramos que el poder del pueblo no es una anarquía, podríamos decirlo. La democracia es una cosa un poco, digamos, que está fuera de las visiones filosóficas, pero yo creo que realmente en la situación en que nosotros estamos actualmente es simplemente un suicidio si es que no inventamos alguna forma de democracia realmente. No podemos estar simplemente esperando guías espirituales, gente que nos guíe, gente... No, nosotros tenemos que aprender a conocer nuestros problemas, a conocer nuestros problemas y a expresarlos únicamente o a elegir la persona que los expresen. Y eso se llama democracia. Muchas gracias, don Sergio. Darle la enhorabuena por el libro. También gracias por estarnos atendiendo a nuestras horas intempestivas. Y espero que algún día podamos sostener esta conversación, más largamente, en persona, sentaditos en una mesa, tomándonos nuestras cosas y seguramente sea un diálogo verdaderamente enriquecedor. Es un placer haberle conocido. Igualmente, muchas gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!